Vamos a aprender a realizar un préstamo de un ejemplar a un usuario de nuestra biblioteca Hacemos clic en la pestaña circulación Aquí es donde tenemos que introducir el código de barras o el apellido del usuario Si el usuario de la biblioteca tiene el carnet podemos utilizar el lector de códigos de barras para obtener su código También lo podemos teclear, realizar una búsqueda por apellidos o también podemos hacer clic en siguiente Con lo cual nos mostraría una lista de todos los usuarios Podemos realizar una búsqueda directamente en esta lista o ir avanzando por las diferentes páginas de los usuarios En esta ocasión vamos a utilizar el usuario Juan Calvo Hacemos clic sobre su código de barras Aquí vemos la información del usuario En este cuadro de texto tenemos que introducir el código del ejemplar Para obtener el código podemos utilizar el lector de código de barras sobre el ejemplar O incluso teclearlo a mano Si lo rellenamos a mano es muy importante que recordéis que tenéis que rellenar con ceros por la izquierda Hasta tener 9 dígitos Por ejemplo, el código 1001 tendríamos que introducir a la izquierda 4 ceros Vamos a comprobarlo 1, 2, 3, 4 Hacemos clic en botón añadir Y vemos que ya se ha realizado el préstamo Como decíamos antes, aquí podemos ver la información del usuario Y aquí la información del ejemplar PMB nos da la opción de poder imprimir un justificante para el usuario Que bien se lo podemos imprimir y dárselo físicamente o se lo podemos enviar por correo electrónico Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática ¡Gracias! 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 ¡Gracias!